Pop it, pop it, yeah, una vez más Ah, pop it, pop it, pregoneros underground, huh Yo, guacha, ahí les va Que suene lo tumbado pa' todo el demacrado Póngase en sintonía con los callejeros pregoneros Si el placer, señor P mi compa Los thunder ilegales, disfruta de estos cales Trucha, con las autoridades El gordo pasa al cantón Para caerle al estudio de grabación Los rider es la rola Ya llegó la hora de darle fuerza al toque Adiós tristeza Pura risueña, unos tonallitas Pa' la calor y curarme el malillón Un cigarro pa' caer bien rebotado Ya me perdí como iba la rola Unos salones de motita y un chorro pa'l suelo En salud, en los aferrados Que ya murieron, murieron en honor a su esquina Por respeto a su colonia Pura banda momia Lo que últimamente en las avenidas se mira Lo que últimamente en las avenidas se mira Repleto de carnalismo Banda bien placosa Me gusta estar bien grifo Escuchando la consola Recorro el barrio a veces Me gusta recordar Cuando la banda no era tan malillenta Todo era tranquilo En la fiesta se hicieron calaveras Varios compas de mi barrio En el barrio te traicionan También te brindan apoyo En el hoyo Allá me quieren ver Unos me quieren ver arriba Logrando lo que soñé Escribo en el papel la vivencia De donde vengo A huevo Me miras aferrado Regego a lo que quiero El furiar no se deja No va a cambiar tu estima Estoy pisando fuego No voy a la cita Prefiero hacer esto No voy a la cita Gracias.